a Dios a través de los coros espero que la familia también la verdad de la tarde van a agradecer a Dios a Manuel Radiego a Estados Unidos entonces en esta noche de nuevamente quiero saludar al pastor Manuel Chivalán Dios que teuchinic y su querida esposa que bendición adelante en la obra del Señor hay luchas hay pruebas pero más de Cojuyácar y Dios desamparados sino siempre y cuando Dios es nuestro ayudador bendiga a nuestros hermanos escogidos de Jehová hermano Juan hermano Mingo todos los jóvenes gracias a Dios y que bendición del Señor hermano Arolis bendiciones a los que nos van a ver a través de Judá Estudio a Marvin pues que gusto otra vez más pues somos una familia de Dios también quiero bendecir la hermana Solistar a la hermana Vanessa Dios les bendiga pues que el Señor le sigue usando su vida la hermana la hermana Marta Irlinda la otra hermana María Dios también si todavía está todas las hermanas predicadores están en medio nuestro Dios así también los que nos van a escuchar a través de las ondas estéreo de FM de Zacapulas porque un saludo de aplausos a nuestros gentiles auditorio 1, 2 saludo tener pero si saludo para todos mis amigos predicadores evangelistas pastores hermanos mi corazón pues que se van a saludar para la gloria del Señor el libro de los salmos 91 el libro de los salmos 91 debo correr hasta llegar a la meta que fíjense que el frío pero va a cantar pobre frío hermanos se va a cantar pero en su nombre yo he de vencer y correré 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 hasta llegar debo correr a la meta a la meta que el favorito hermano debo correr en los brazos en los brazos en los brazos debo debo correr debo correr omnipotente versículo 3 él te librará del lazo del cazador de la peste destructora si no escuchamos la primera el ejemplo primero su van repetir con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día ni pestilencia que ande en la oscuridad ni mortandad que en medio de ti destruya versículo 10 no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada si cambiamos la letra morada ni plaga tocará tu familia pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde en todos tus caminos espirituales materiales cuando no hay comida la carne el cuerpo que van debilitar pero cuando hay alimentación material cuban reificar de nuevo el cuerpo y así es tu palabra en esta noche en el nombre de jesús amén 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 que habita bajo del abrigo del altísimo puede vivir tranquilo hermanos que mi familia me sé tu familia rico que esposo coca el cual de estados unidos también de biblia cubir riqui que rechicero mujer de dios y que rechicero que rechicero tranquilo coaccidente coca shiri suktari testimonio suyari que chelal juan mayor pastor cubir tzihvi kakato coaccidente gheri oaccidente gheri a veces la cobertura de dios bajo la cobertura de dios levanta la mano los que quieren estar bajo el abrigo de dios gloria a dios no tremenda que quilo hermano astaneri humuganri humkarpari kasutsko lemchepam hueto ochochurriig de una vez kohukatazahriig hui ochochurriig de una vez kohukatazahriig pero cuando corikin abrigo paka vi cuando corikin sombra paka vi areki kotemal y su va a repetir hermano la palabra huumkakatab a la sombra y su big estas palabras hermano el que habita del abrigo del altísimo y más abajo dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro hermano pero algo es lo mejor hui kohkeje chusheriu riu u bujarri dios hui kohkeje chusheriu u alas entonces kohkeje ik hermano seguro oh gloria dios rizel hermano kohkeje chusheriu kohkeje chusheriu por eso entonces kohkeje chusheriu kohkeje chusheriu rikotuzhe u takanikri dios hermano fíjese que hermano es una gran bendición pero la palabra clave que recogió en esta tarde dice la palabra habitar joven que están allá la palabra el que habita es decir Dios solamente los que quieren habitar y la palabra habitar significa vivir la palabra vivir ¿cuántos quieren vivir con Él? una condición la palabra vivir es estar con Él y vosotros estaréis otra vez y vosotros estaréis no solamente esto sino viene también la palabra habitar viene vivir con Él estar con Él hablar con Él yo quiero habitar ahí yo quiero congregar o estar en una casa ¿cuántos quieren hablar con Él? ¿cuántos quieren hablar con Él? ¿cuántos quieren hablar con Él? levanta al alma a los que hablan con Él levanta al alma a los que hablan con Él la persona que habla con él viene la oración la persona que habla con él ese se llama habitar con él la palabra habitar con él viene otra palabra comer con él pregunta acá que comida gloria a Dios la palabra de Dios si eres hijo de Dios dile que convierte esta piedra en pan no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale la boca de Dios ¿por qué se llama a través de su palabra? ay Dios hermano no solamente comer con él hermano viene también hermano aparte comer y gozar con él ¿le que van a gozar y se compra el evangelio? levanta la mano los que de veras están gozosos están en el evangelio pero de verdad hermano porque hay mucha gente no de verdad que quiere saber quien es según culto quien es según oración quien es según ayuno quien es sin cobrar no no haré que la gracia de Dios gozar con él ese se llama habitar con él hermano trabajar con él ¿cuántos? ni para coquichar y que 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 levanta la mano los que están trabajando y están gozosos trabajando con él ay Dios hermano bien cansados pero nada parece la religión con las chas puak la que puak ta hermanos lo que pasa chas chuk am que chih haré gastión a ver lo que chik kak y a can o sepa comida la que quak tig chik comida también lo que pasa hermano chas bueno chuk nem ruk hermano hermano bueno trabajar con él o no ay Dios ah trabajar con chuk hermana Vanessa trabajar con él yo no yo no puedo como explicar pero trabajar con él hermano no hay otra empresa no hay otro patrón que que puede que se llama hermano habitar con él y dice otro hermano la palabra habitar con él es hacer su voluntad y hacer amigo de él levanta la mano de los amigos de él chac que iban cantar escogido de Jehová que hay un buen amigo mi amado salvador hallándome perdido a calidad a calidad a calidad señor promete conmigo hasta el fin él consuela y me quita toda grandes grandes cosas cristo hecho para mí quiere decir ya no más pero tiene otro hermano amado hacer amigo de él el que habita del abrigo del altísimo ahora bajo la sombra del omnipotente que significa la palabra habitar con él es ser amigo de él obedece su palabra respetar y amar él peleará por nosotros sólo en estos versículos que seis promesas muchas promesas dice la biblia los estudiosos fíjense que hay más de treinta mil promesas pero hermano sólo este versículo número uno versículo hermano el resultado el versículo tres si habitar con él entonces hermano dice él te librará del lazo del cazador quien taja un pregunta habitar con él estar con él y Jehová peleará por nosotros y tiene sus promesas que promesa tiene Dios para el hombre hermano dice dice biblia él te librará del lazo del cazador nos libra de la muerte muerte hay alrededor nuestro pero gracias a Dios hermano Juan por ser que or por ser que acaban tu voluntad entonces él te librará del lazo del cazador que es un lazo del cazador fíjense que los jóvenes ya no conocen pero fíjense que en las costas hermano que chapa guacash ríjep pulta guacash y coche rík rík y haré y or kí colom y qaz qaz colom kí ab hermano kí kí pan tirá rík un laso chapa col chur rík rík acas con rat rík rík y rík rú lazo red diablo cha chato mat kí rík ok mít kí dá hum pregun tí ve la colom lú apre kí satanás chuk e disc colom o apre ló ló que dicen ustedes colom colom hermano colom La palabra te librará del lazo del cazador Quiere decir cuando te pierdas en nuestra defensa Y la versión actual Dice es una trampa Lazo dice la versión 60 Y la actual dice el trampa del enemigo Y luego también Y luego también Y Y Y Y Y Y ibanos ya en la trampa que percatat en este lado hermano que tal a ti con camioneta si no tuve la camioneta casi no señor porque no me llevo la camioneta quien ya otro carro que no me llevo la camioneta pues igual pero quien quien salio a la defensa Dios ayame hermano hermano 7 veces la muerte ya esta un tiempo hermano con el freno del carro con el cojol dios que tu van a bendecir si no hermano tranquilo ya que tu ya vuelto y cae en otro lado gloria a Dios eso se llama defensa de Dios lazo del diablo si no la muerte pero el nos librará del lazo del cazador levanta su mano y dile gracias 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 Él nos librará del lazo del cazador Amigos, hermanos Por eso hay que habitar Hay que estar con Él Hay que gozar con Él Todos los que salen en viaje, hermano Los de Judá Estudio, de la radio Por favor, Chishqui, Coturucru Dios, gracias a Dios Entramos de noche Salimos de madrugada Pero fíjense que Dios Nos tiene Bendecir Dios, hermanos Esa es la razón, hermano Esa es la promesa de Dios No es tanto tiempo Lapso de diez días Pastor Amado Pero fíjense que, hermano Cuando cobre, camical, cojuzo, copi, recatate en la muerte Dios, hermano, ri O en la mañana La tarde Ese se llama Gracias, Señor Un aplauso Oh, gloria a Dios Otra promesa que quedó en el versículo 5 No temerás el terror nocturno No temerás el terror nocturno Diablo La palabra nocturno es en las noches Pero la Biblia dice, hermano Dice Dios Máshech, máshech, amén Penece, tóyuc, nele Penece, re diablo Penece, kat Kú tarecha, abult, choc Penece, kat Hermano Kauichik, ach, katzaka, vi Comila, ardiablo Guchus, i perché, hermano Ha El libro De Santiago dice hermano Acercaos a mi Y el se acercara a vosotros Y el diablo huirá De vosotros Hay que pegar con el No importa Que importa No temerás La palabra temer Para nada Mijos que están allá en los Estados Unidos Mi Dios mío Por ejemplo Bajo esta carpa Y si va a llover Ya no es culpa de Dios Me tiene que mojar Pero si voy a estar aquí Bajo del abrigo de esta carpa Tranquilo Puede llover Hermanos Número 5 está Dice acá Ni saeta Que vuelen de día Ni pestilencia Que anda en la oscuridad Ni mortandad Que en medio de ti Del día destruya Otra cosa Hermano La palabra Saeta Aquí no hay nada Como hacer un ejemplo Pero Es una cosa Hermano De que Uno Dos También La palabra Saeta Es igual Como tirar Una cuchilla Es una flecha También Pero Esa parte Pero es Idéntico Idéntico De una flecha Pero Fíjense Que Cuchilla Hasta en la punta Y ya Cuchilla Y Y Velo Verdad Hermanos Ese Se llama Saeta Diablo Hermano Algo Es Hablando Es Sencillamente De una vez Hermanos Tal como En este lado Por Es Un momento Mato Golpear Enemigo Hermanos Levanta La mano Los que O sea El enemigo Lo ha Perseguido Lo ha Golpeado Y no Va Golpear A veces Pero Dice La Biblia En Facebook Hermano Wilom O Tach Winnak Ki Om Kuk Retrato Y Chikom Tach Ritak Eh Cuchillo Chikik Tal vez Usted Maneja Mucho Los El Face Pero Pero Hermano Defender Se llama Dios Dios Dios, hermano, luego mortandad que destruya tu, destruya la palabra mortandad, kamikash, y aviquilar enfermedades, pero Dios, que pere la saeta, que pere kamikash, que pere kamikash, ah, que bendición, hermanos, amados, vale la pena vivir con él, viene otro hermano, el versículo 10, no sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, ah, por la gracia, por la misericordia de Dios, y por último, hermano, dice el 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos, shakalak, nada más seis, promesa de Dios, amén, wikash, kojkeje, chusheru, takanikre Dios, arer, kata, kutakalore, ángeles, oj, koh, kito, oj, kish, kito, oj, por eso, kikipan, kantar, ya, músico, kikibij, el ángel de Jehová, va delante de mí, en sus manos guardarás mis pies, no trofesar, no trofesar, porque mi caminar, en algo puedo otro, oh, mira, que bonito es, oh, mira, que bonito es, cuando quien dijo, mira, que bonito es, y que quise una palabra, caminar bajo la sombra, de lo muy potente, que ya hice hermano, oh, mira, que bonito es, oh, mira, que bonito es, ah, tisipa, un aplauso, pach, tisipa, la familia, tisipa, luk, shqilo, shqito, utskolem, rukru, dios, habitar, vivir con él, comer con él, trabajar con él, gozar con él, viene mi corazón quiero cantar mi coro hermano no aguanto sin cantar aleluya hermanos hermanas si quieres igual cual por favor Dios cuando pero si pero a veces que mi grinchero Dios está llenando Espíritu Santo todos los días me canto Espíritu Santo ayúdame Señor Señor ayúdame 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 chicaré a mi chibi ayúdame toda 1941 chicaré a mi ch discount mire ama ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 Llena, 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 llena de Dios Llena de Dios Habla, 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 habla Que mi representación es el Padre Chana, chana, chachaboc, amén Irreme, hey Venga, chachaboc, chanera, chuchab, 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 chuchab Llena, 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 ll ser un mujer de Dios bendiga esta familia que se encuentra allá abrigo mío no temeré yo va en la fortaleza de mi vida oh 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 oh